Y en primer lugar les quiero decir sobre el tema de acá de la agua. Es una virgenza para toda la gente que pasa y turistas, para todos. En realidad que aquí en el negocio nosotros estamos todos los días, pero totalmente feísimos la calle de ese tema del agua. Y nosotros hemos pedido muchas veces de ayuda para por lo menos que nos saquen esa agua, pero nunca nos han hecho el favor. Y una sola vez mandaron la motobomba para bombar al agua, no servía. Y lo mismo que nada, con el equipo de mí trabajaron eso. Pero nosotros necesitamos que en realidad que le saquen esa agua, por lo menos. Con eso nosotros nos quedaríamos bien, pero en realidad no puede ser así una virgenza, hermano, para toda la gente, para todas las que pasan por acá, digamos de otras naciones, que todo es una virgenza para que nosotros estamos aquí en el negocio. Para eso es una virgenza y hay veces que pasan y pasando, tapando la nariz, es una virgenza para todos, hermano. Así que esa agua nosotros tenemos que tirarlo todas las veces que yo compré, invertí mucha plata en eso, que compré el motor y eso. Y yo tengo que comprar eso, tirar el agua, pagando la gente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por eso, pero la verdad que es una virgenza para nosotros y para toda la gente. Ante la falta de respuesta del municipio, ustedes decidieron invertir para poder resolver este problema. Sí, así es. ¿Cuánto invirtieron en esto precisamente? En realidad todo completo, que digamos las dos bombas y la manguera, casi 250 mil pesos gastamos. ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen cuando esto ven que está totalmente estancado? El trabajo que hacemos es bombear el agua para allá a la vía y pongo gente que me ayude y también les pago. Y antes que yo tuviera la bombita, yo hacía sacar así con araganes, con todo, y me cobraban 15 mil pesos por sacar el agua. Ese trabajo en realidad no es mi trabajo mío. El trabajo es del municipio, eso. En realidad ellos tendrían que hacerlo eso, pero... ¿Y de la basura también? Y de la basura, hay otra parte de la basura. Nunca me la han tirado la basura y lo que sacamos nosotros de adentro. Nadie, nadie se acuerda de la basura. Nosotros tenemos que cargar la camioneta acá de tres días. Y así que entonces, eso también, hermano, es una virgenza que realmente para nosotros que estamos pasando acá. Muchos nos perjudican. Con eso, hermano, yo quisiera que en realidad que ese trabajo que les pongan mano al pecho, que acá, que le hagan eso. ¿Ustedes han ido al municipio a buscar respuestas? ¿Cuántas veces hemos ido al municipio a querer que nos den una ayuda? Nunca nos han hecho caso. Ahora, me imagino que también están atentos al problema del dengue. ¿Esta agua puede provocar incluso eso? Y sobre eso también, hablando del dengue, mire qué cantidad de mosca que tiene ahí esa agua. Y es una, en realidad están arriesgando mucho nosotros, pero gracias a Dios no nos enfermamos, pero en realidad que eso es más peligroso que en esa agua que tenemos ahí en la mosca. Me comentaba también que otra de las problemáticas que tienen tiene que ver con las obras que se están realizando, ya que impide por ahí un poco el acercamiento de sus clientes. Y sí. Uf, ¿sabes qué? Como nosotros estamos pasando una triste vida que en realidad es un muy daño que nos ha hecho y no podemos, la verdad, no podemos trabajar con esa agua y con el trabajo que están haciendo ahí al lado, no se puede. No se puede en realidad que nosotros estamos pasando. Pero en primer lugar, de los impuestos están esos al día ellos. En primer lugar nos piden de los impuestos, de todo, pero para eso son buenos, pero no se preocupan de lo que están aquí a hacer. ¿Usted particularmente qué le pide al municipio? Yo al municipio cuántas veces yo le pedí, por lo menos que me le saquen el agua, las lamas que tiene ahí, o más que todo yo eso le pedí bastantemente, pero nadie me ha hecho caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!